Al recibir reconocimientos por su desempeño de parte de las fundaciones, hagamos lo posible y juntos generemos prosperidad, el prista Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva llamó a la sociedad oaxaqueña a hacer conciencia para apoyar a la experiencia y no a la improvisación. No es el tiempo de la improvisación, no es el tiempo de menospreciar la política, eso no es lo que quiere la gente, eso no es lo que la militancia merece, eso no es lo que Oaxaca necesita. Hoy Oaxaca necesita fortalecer su liderazgo, respaldar experiencias comprobadas, necesita de acuerdos y altura, de diálogo abierto, de consensos evidentes, de debate propositivo. Oaxaca nos necesita convencidos, competitivos, fuertes y unidos. Lo anterior para seguir respaldando y representando al Estado, ya que Oaxaca no necesita la improvisación, el Estado necesita gente con dignidad y con trabajo político, manifestó el exfuncionario durante un encuentro que tuvo este domingo con organizaciones y fundaciones civiles. Por lo anterior, el exfuncionario, quien presidió la dirección del ICONSE en el gobierno federal en turno, manifestó a través de su discurso que hace 30 años se decidió por el servicio público, por ese compromiso ha servido a su Estado. Advirtió que ha sabido reconocer cuando es su momento y cuando no lo es, y señaló que tiene proyectos que pondrá al servicio de los oaxaqueños. En la política como en la vida, hay momentos para todo. Si algo define mi carrera, es la lealtad, mi actuar institucional, mi convicción de hacer equipo con quienes garantizan servir en pos del bienestar ciudadano. He sabido reconocer cuando es mi momento y cuando no lo es. Por último, aseguró estar preparado para enfrentar los retos con convicciones y con el entusiasmo que siempre ha manifestado para lograr los resultados esperados. Hoy están aquí, además de todas y todos ustedes, personas que van a certificar lo que aquí está sucediendo, porque tampoco podemos permitir que se tergiverse este encuentro con la gente que durante muchos años nos ha venido ayudando en diferentes programas de asistencia social. Con imágenes de Alfonso Morales e información de Deimos Sánchez, MVM Televisión.